Hola, hola, queridísimos hermanos, hoy nos encontramos en una nueva edición de Palabra Viva y dándole bienvenida a este hermoso mes, mes en el que el Señor nos permite el que Él nazca nuevamente en nuestros corazones. Y hoy no me encuentro sola, sino que también me acompaña mi hermano César Fonseca. ¿Qué tal, hermano César? Hola Vivian, ¿cómo estás? La realidad es una alegría poder verte desde acá y poder compartir contigo y con aquellos hermanos que nos siguen a través de las redes sociales y a través del canal este momento de meditación de la Palabra de Dios. Un abrazo a la distancia. Igualmente un abrazo mi hermano y a todos también los que nos están viendo a través de las diferentes plataformas digitales de Suyapa Medios. Pueden ser por Facebook o por YouTube, bienvenidos sean a este espacio, como nos mencionaba nuestro hermano César, espacio de meditación, de reflexión y de oración. Y es por eso, mi hermano, que le invito que en este momento podamos llegar a ese espacio de oración. Podamos invocar la presencia de Espíritu Santo, ya que es aquel que nos hace dócil a poderle escuchar y a poderle recibir y acatar toda esa palabra que hoy ha traído para usted y para mí en nuestros corazones. Así que mi hermano, ahí donde está, le invito que podamos entrar en esa actitud de oración y que juntos oremos y aclamemos la presencia de ese Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo a este lugar. Hoy venimos ante ti con un corazón dispuesto a recibir. Hoy venimos ante ti para que seas tú el que nos haga dóciles a tu voz, que seamos verdaderos escuchas y que nuestro corazón se sienta alegre de poderte recibir. Te entrego Jesús en este momento la vida de todas aquellas personas que se están conectando con nosotros, para que seas tú el que llegues a cada hogar y que puedas nacer en ellos, Señor. De igual manera, te entrego la vida de nuestro hermano César, que una vez más lo utiliza como instrumento tuyo, para que seas tú llenándolo con tu poder y que puedas darle palabras, Señor, que edifiquen a nuestra vida y a nuestro corazón. Todo esto te lo entregamos en tus santas y benditas manos, Señor, confiando en que tú estás haciendo la obra en cada vida. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos César, proseguimos. Gracias, hermana Vivian. Pues bien, como ya Vivian lo decía, queridos hermanos, hemos comenzado este tiempo precioso, del tiempo de Adviento, tiempo que nos prepara para la llegada de nuestro Señor Jesucristo, para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de una historia dividida en dos, es decir, el Adviento de Jesús. ¿Y qué es lo que queremos hablar concretamente? Queremos establecer, hermanos, para que nos vayamos ubicando un paralelismo entre el adventus histórico y el advenimiento actual, remarcando sobre todo el sentido de preparación que tiene que tener este tiempo de Adviento. Pues bien, hermanos, hablemos en primer lugar del Adviento. ¿Qué es el sentido? ¿Cuál es el significado de esa palabra Adviento? Comúnmente, hermanos, nosotros hemos reconocido la palabra Adviento como llegada, como arribo. Sin embargo, quedarnos solamente en esa interpretación podría ser un poco limitado. ¿Por qué? Porque el sentido de llegada nosotros se lo podríamos aplicar a una persona, se lo podríamos aplicar a un animal, por ejemplo, se lo podríamos aplicar a una cosa. Es decir, que nosotros podríamos decir, yo, por ejemplo, puedo tomar mi teléfono y puedo llamarle a mi esposa y decirle, amor, ¿a qué horas llegas a la casa? Para referirme a una persona. Pero también yo podría decir, mira, ahí viene el perrito que se había perdido. Es decir, yo podría también referirme con la palabra llegada a un animal. O puedo decir, ya llegaste, animal. ¿Verdad? Para aquellas personas que tenemos en casa un animal que todavía está en proceso de domesticación. O inclusive, hermanos, podríamos aplicar esa palabra de llegada también a una cosa concreta. Hoy día que muchas cosas nos llegan a nosotros por medio de servicios de envío o de servicios de delivery, nosotros podríamos decir, mira, ya llegaron las cosas de la farmacia o ya llegaron las cosas del supermercado. Es decir, hermanos, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que únicamente interpretar la palabra viento como palabra o dándole el sentido de llegada probablemente no recoge el sentido completo de la palabra viento. Y por eso queremos ir un poco a la historia, al significado o de dónde procede la palabra viento. La palabra viento, hermanos, viene del latín adventus, que significa literalmente, significa llegada. Sin embargo, hermanos, no es una llegada sencilla. El adventus, hermanos, es el nombre técnico que se le daba antiguamente a la entrada gloriosa. Ponga atención, es el nombre técnico que se le daba a la entrada gloriosa de un emperador a una ciudad determinada. En muchas ocasiones, esta entrada gloriosa tenía que ver o tenía relación con alguna victoria militar o con la conquista de algún campo de batalla o con la conquista de alguna de algunas tierras. Recuerden, recuerden ustedes que antiguamente en este campo o en la en antiguamente cuando aquellas cruzadas militares salían y delante de esta cruzada iba el emperador y de pronto en alguna en alguna guerra o en alguna conquista de tipo militar, cuando se daba esa conquista de tipo militar, el emperador era recibido con de una forma apoteósica, es decir, de una forma gozosa. En ese sentido, hermanos, nosotros podemos interpolar fácilmente el adventus histórico con el sentido del adviento cristiano. ¿En qué sentido? No solamente recibimos a una a una persona cualquiera. Recibimos a la persona más importante de nuestra vida, a nuestro señor Jesucristo. En el adviento, hermanos, no estamos recibiendo a un emperador o a un rey de esta tierra. Estamos recibiendo al señor de señores. Estamos recibiendo al rey de reyes. Recibimos, hermanos, a aquel que no solamente ha triunfado sobre alguna batalla determinada, recibimos a aquel que en la cruz del calvario ha vencido la muerte y ha vencido el pecado. Por eso, hermanos, cuando hablamos del adviento, estamos hablando de la preparación para la llegada, no de un rey. Estamos hablando de la preparación para la llegada del rey. Hay que recordar, antiguamente, hermanos, usted se lo puede imaginar, el adventus, cuando se anunciaba el adventus, las calles se limpiaban, las veredas se aseaban, los caminos se engalanaban para recibir la visita imperial, para recibir de forma jubilosa, de forma apoteósica, a un rey, a un emperador. Hay que recordar, hermanos, en este sentido también, que el emperador, según la concepción antigua, el emperador tenía una categoría divina. Así eran reconocidos los emperadores. Es por eso, si ustedes recuerdan, cuando los magos de oriente se encuentran con Herodes y ellos le dicen, venimos a visitar al rey, Herodes inmediatamente se pone, pero con las antenas de venir paradas. ¿Por qué? Porque Herodes, en esa concepción antigua, él era considerado el rey, era considerado un dios. Es por eso que, en ese sentido, hermanos, cuando se anunciaba el adviento, usted se podrá imaginar las calles engalanadas, las calles limpias, las veredas aseadas, los senderos relucientes, para preparar la llegada del rey. Y es por eso, hermanos, que este tiempo de adviento será para nosotros un tiempo de preparación. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 3, nos recordará la predicación de San Juan Bautista, que insiste precisamente en este sentido de preparación para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo del 1 al 3. En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea, conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, hallan en sus senderos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira, hermanos, ya San Juan Bautista, este texto probablemente lo escucharemos nosotros en este tiempo de adviento, de preparar nuestros caminos. Y como ya lo decíamos, en el tiempo de adventus, preparaba, limpiaba las calles, las avenidas eran aseadas, los senderos eran puestos de forma reluciente. Este tiempo de adviento a nosotros nos pondrá en perspectiva dos formas de preparación que yo quiero dejar aquí, dejarles en su oído, hermanos, y en su corazón, ese sentido de preparación que tiene que tener este tiempo. En primer lugar, la invitación a la conversión. Y en segundo lugar, la confesión. En primer lugar, la conversión. En segundo lugar, la confesión. ¿Cuáles son, hermanos, las veredas de tu alma que se te han torcido? ¿Cuáles son las avenidas de tu vida que se han enroscado? ¿Cuáles son los los senderos errados por los cuales nosotros hemos dirigido nuestros pasos? ¿Cuáles son esas calles que deben de ser limpiadas? Esas calles de tu vida, hermano, que deben de ser limpiadas. ¿Cuáles son esas avenidas de tu alma a las cuales hay que pasarles? Hay que pasarles trapeador, hay que pasarles la escoba, porque se han ensuciado. Comúnmente, hermanos, nosotros escuchamos decir, árbol que crece torcido, nadie lo endereza. Yo, hermanos, le digo que árbol que crece torcido, Dios sí lo puede enderezar. Por eso, al inicio de este tiempo de adviento, son las preguntas que deben de resaltar en nuestro corazón. ¿Cuáles son esas veredas de nuestra alma que se han torcido? Siguiendo el sentido de lo que dirá Juan Bautista, preparen el camino del Señor, hallan en sus senderos. Porque a veces, ciertamente, hermanos, se nos tuercen los caminos del alma. En algunas ocasiones son caminos tortuosos los que tomamos, o caminos torcidos, ¿verdad? Caminos que a veces son caminos un poco claroscuros, de los cuales nosotros nos tenemos que convertir. Esa es la primera llamada a la luz de este sentido de preparación. Porque hemos dicho, como hemos dicho anteriormente, no nos preparamos, hermanos, para la venida de cualquier persona. No nos preparamos ni esperamos la llegada de una persona común y corriente. Estamos preparándonos para la llegada del rey, para la llegada del Señor. Y bien, ya hablamos en segundo lugar de la confesión. Porque si ustedes recuerdan, más adelante en ese mismo evangelio que hemos leído, evangelio según San Mateo, más adelante, el evangelista nos recordará cuál fue la respuesta del pueblo que escuchó aquella palabra, conviértase. Dice la palabra de Dios en el evangelio según San Mateo, capítulo 3, también versículos del 5 al 6. La gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán, iba a su encuentro, es decir, al encuentro de Juan Bautista, se hacía bautizar por él en las aguas de los Jordán, confesando sus pecados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es decir, hermanos, la respuesta de aquel pueblo que se sintió interpelado por la palabra de Dios en boca de Juan Bautista, la respuesta de aquel pueblo que sintió la llamada a la conversión, la actitud de arrepentimiento, desemboca en la confesión. Hay que recordar, hermanos, el sentido del bautismo de San Juan Bautista, que era un sentido de arrepentimiento. Es decir, las personas que se sentían interpeladas en su corazón, en ese llamado a la conversión, acudían a la confesión. Y por eso nosotros decimos, hermanos, que este sentido de preparación y este tiempo de preparación debe desembocar en nosotros, en el acercamiento al confesionario. Y aquí, hermanos, yo quiero recordar una experiencia que a mí me tocó vivir hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo se casaba un amigo y ustedes han visto, ¿verdad?, que hoy día las bodas las adornan, ¿verdad?, con esas caravanas, ¿verdad?, las adornan con esos, digamos, esos que acompañan el cortejo. Yo a veces les digo, hermanos, el cortejo fúnebre, para algunos casos, ¿verdad? Ojalá que no sea el caso de algunos de nosotros. No, es el cortejo, ¿verdad?, para ir a entregar al novio o a la novia. Pues bien, a nosotros nos tocó, en algún momento, a mí me tocó acompañar un cortejo. Y entonces todos íbamos de, de, con una, ¿cómo se llama?, un saco, con un traje que era color blanco. Y la boda fue en una, en un lugar así como en un lugar abierto, fue en una hacienda donde había mucho monte y días anteriores había llovido bastante. Y ustedes saben cómo se ponen esos lugares llenos de lodo. Nosotros íbamos bien blanquitos, bien chaiñados, bien bonitos, pero ya se imaginarán, ¿verdad?, después de, después de marchar, ¿verdad?, un poco en ese cortejo, como ya les dije, fúnebre o gozoso para algunos, ¿verdad?, ya se imaginan ustedes nosotros chispeándonos los unos a los otros en esa gran nogadera. Y lo, lo, digamos que lo gracioso después de todo esto es que nosotros quedamos así como helado de vainilla, de esos que tienen chispitas de chocolate. Así terminamos nosotros al final. Y la verdad nos reímos de toda esa experiencia. Pero miren, hermanos, todos nosotros en nuestra vida, el día de su bautismo, usted y yo recibimos un vestido blanco, el vestido de la gracia del Señor. Todos nosotros fuimos revestidos, investidos, y por eso es que nosotros cuando vamos a un bautismo, a un bautismo, perdón, vemos que las niñas, que los niñitos van de blanco, porque en efecto ese es el sentido de ser revestidos de la gracia del Señor. Nosotros recibimos un vestido reluciente. Nosotros recibimos la vestimenta de hijos de Dios, de templos del Espíritu Santo, de herederos del reino, de hermanos de Jesucristo. Nacimos a una vida de amistad con el Señor. Sin embargo, hermanos, todos nosotros también, sin excepción, por el camino de la vida también hemos salpicado ese vestido de gracia en el barro del camino. Hemos revestido ese camino blanco, hemos revestido ese vestido blanco con la salpicadura de la fragilidad humana, con la salpicadura de la testarudez personal, con la salpicadura de la arrogancia del hombre, con la salpicadura de la soberbia individual, que conduce al pecado, que nos hace curtir, hermanos, ese vestido de la gracia que hemos recibido. Y por eso, hermanos, decimos que una forma de preparación concreta en este tiempo va a ser el camino de la confesión como un camino que nos retorna, que nos prepara, que nos devuelve a la vida de amistad con el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted se confesó? Hermana Vivian, ahí le dejo esa pregunta para usted también. ¿Cuándo fue la última vez que usted se confesó? Emma y todos aquellos que están ahí en controles, ¿cuándo fue la última vez que ustedes fueron a derramar su vida delante del confesionario? Y no se me haga para abajo usted, hermano, que está viendo también. Esa pregunta también va para usted. ¿Cuándo fue la última vez que usted se acercó al confesionario para decirle, Señor, aquí vengo con mis salpicaduras, Señor? Para que tú me metas este vestido de gracia que tú me diste a la Draiklin, al Draiklin del confesionario, para nuevamente salir con una vestimenta blanca, reluciente, a través de este hermoso sacramento, donde Dios manifiesta su abrazo misericordioso, donde Dios manifiesta ese beso de ternura, donde Dios manifiesta su perdón, donde nosotros queremos prepararnos para la llegada del rey. Y el rey, hermano, no se puede recibir en cualquier lugar desasiado. Las veredas que debe recorrer el emperador, el rey, deben ser veredas relucientes. Y nosotros vamos a recibir, no a un rey cualquiera, al rey de reyes, al señor de señores. Por eso, hermanos, será un momento precioso. Y las dos formas de preparación que decíamos, será un momento precioso para la conversión. Para preguntarnos, Señor, en la sinceridad de mi vida, ¿cuáles son esos caminos cerrados por los cuales yo, por los cuales yo he decidido andar? ¿Cuáles son esos caminos, Señor, que no son caminos derechos, sino que son caminos así torcidos, por los cuales yo he decidido andar, para devolverme a ti? Y, Señor, ¿cómo puedo volver a ese estado de gracia? Si me reconozco, Señor, necesitado de conversión, mi primera decisión será la de volver a tus brazos amorosos a través del sacramento de la confesión, de la reconciliación, que es el sacramento del abrazo amoroso del Padre, por medio del cual el Señor Jesucristo sale a nuestro encuentro para restaurar la amistad quebrantada, para devolvernos ese vestido de gracia que nosotros recibimos un día. Vamos a pedirle al Señor que Él, a la luz de esta palabra, nos permita entrar en esa conciencia, en ese sentido de preparación para este tiempo de atento. Amadísimo Señor, hoy yo quiero agradecerte por tu palabra. Quiero agradecerte, Señor, sobre todo porque tú vienes nuevamente a mi vida. El Adviento, Señor, no solamente es una etapa histórica de recuerdo, es una etapa que me prepara para tu venida hoy día, porque tú te haces presente en el hoy de mi vida, Señor. Ayúdame a prepararme, Señor, como antiguamente se preparaban esas veredas, como antiguamente se preparaban las ciudades, Señor, para recibir a un emperador. Probablemente a una persona con mucho poder en este mundo, pero que no se compara con tu poder, que no se compara contigo. A ti que eres el rey de reyes, Señor de señores, a ti, Señor, quiero preparar mi vida para recibirte. Y quiero prepararla, Señor, de la manera como nos lo pedí en tu palabra, Señor, el evangelista Mateo. Haciéndonos un llamado a la conversión y haciéndonos un llamado a la confesión, Señor. Para que mi vida, Señor, salga de esos caminos tortuosos y para que por medio de la confesión, Señor, abriéndote mi corazón, tú me restaures nuevamente a una vida de amistad contigo, a una vida que prepare mi corazón para tu llegada. Todo lo pido en tu mismo nombre, Señor, movido por el poder del Espíritu Santo y bajo la intercesión de nuestra Madre María, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y qué bello mensaje donde nos hace la pregunta, ¿cómo me estoy preparando para poder recibir a el rey? Y es algo que creo que desde hoy, mi hermano, hoy que empezamos este mes, es un reto que debemos de asumir para poder salir victoriosos y saber de que el Señor va a nacer en un lugar limpio, de que Él va a estar en su trono, en un corazón limpio y que de verdad le ha recibido con amor. Y nos da las dos formas de poderle recibir por medio de la conversión y por medio de la confesión. Así que, mis hermanos, tarea tenemos y tenemos que cumplirla. Entonces, a seguir perseverando en el amor de Cristo, sabiendo de que no estamos solos, sino que Él siempre está en nuestro auxilio. Y también sabemos de que tenemos a una Madre, Madre por excelencia, y que es una gran protagonista en este tiempo, ya que ella también fue dócil al llamado del Señor. Y es por eso que le damos las gracias y le damos también esa forma de venerarla por medio de esta linda oración, donde todos decimos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y muchas gracias, mi hermano César, por poder compartir con nosotros este espacio. Hasta luego, hermana Vivian, un abrazo. Así es, un abrazo, mis hermanos, y les esperamos en las siguientes transmisiones de Palabra Viva. Bendiciones, feliz tarde.